Tal cual lo contamos, decidieron volver a darle bola al exnovio de Falete, al Esmir Riao, que salió haciendo unas declaraciones en las que... Pero bueno... Esmir Riao, pasa, hombre. Me pensaba que no venías. Hola. Sí, hola. Que no ha entretenido un muchacho. Ya, ya, ya. Bueno, te quedas ahí, siéntate, hombre. Siéntate, ¿qué tal? Estaba contando ahí... Bueno, ¿qué te trae por aquí? Estaba contando... Sí, me estaban poniendo la... ¿Qué te llama? Sí, no hacía falta que vinieras. Es que me estaban tocando por detrás y yo me... Te animas. Bueno, es que tengo una cosilla que a lo mejor le interesa. Ya, pero es que nosotros te lo agradecemos, pero yo ya iba a contar esa cosilla y tú no trabajas aquí. No hace falta que traigas las cosillas que yo voy a contar. Ya, pero es que a mí me gusta traerles cosas a ustedes. Pues como siempre se han portado tan bien conmigo, pues yo les traigo regalos. ¿Y qué nos traes? Ah, pues les traigo un vídeo de mí. Sí. O sea, de mi persona. Ajá. Que es que el otro día me encontré con un muchacho. Bueno, una muchacha que trabaja en Antena 3. Con la Cristina Latiñe, me gusta, esta chica me gusta a mí, la... Vale. Guapa, gente. Sí, sí, vale. Tiene los labios... Vale, vale. Me pone ahí... Bueno, ojo, que no es que tú seas fea, ¿eh? Que tú también me gustas. Lo que pasa es que la otra me pone más... Burra. Más burra. Vale, vale, no te falta, no te falta entrar en detalles tampoco. Limítate a contar lo que traes ahí, pero que, bueno... Sí, yo te lo cuento. Vale, vale. Bueno, pues traes una información que le he dicho a la muchacha que me preguntó por Falete. Información sobre Falete. Sí, es que una cosa que deja clara, que es homosexual. Homosexual. ¿Ah? No como yo, que soy... ¿Sabes? Porque yo soy muy macho. Sí, sí, tienes que... Pero él es más homosexual que yo. Él es más homosexual que yo. ¿Por qué no pones ya el vídeo? Ah, sí, pues no. Que fuera pareja del cantante, nos sorprende ahora con estas declaraciones. Por mi parte y por la relación que hemos tenido, te aseguro que es muy virgen. Ha sido virgen, pero vamos, hasta la sepultura. Pero ahora, conociéndolo yo como lo conozco hace bastante tiempo y sabiendo las aficiones que tiene, te aseguro que por otra parte no habrá sido nada de virgen. Esto es un expediente X en toda regla. Se iban a casar, era una pareja normal y ahora resulta que Falete es virgen. Que este dice que nunca han tenido relaciones sexuales, por lo que yo quiero entender lo de que es virgen. Y yo lo siguiente, por favor, que me cuente el de Caperucita Roja, que este ya no me lo creo. ¿La noche de boda se iban a hacer en caja de bolillos? Pues claro, pero es que de todas maneras, chicos, ¿qué más te dará reconocido si te ibas a casar con él? Ahora resulta que, según nos cuenta, no han mantenido ningún tipo de relación. Lo importante de toda esta historia... Pero recuerda que estando con Falete sí mantenía relaciones sexuales con señoritas de Sevilla que salieron a coltarlo. Claro, ¿y con Falete qué hacía? ¿Jugaban al mus? No. ¿Jugaban al mus o al cinquillo todas las noches? Venga. Y me como... Vamos, canto 40, ¿no? Y la... ¡No, por favor! Es guapo el condenado, ¿eh? Sí. Es grandote, pero guapo. Guapo. Bueno, ¿qué les parece? Esto demuestra que Falete es más homosexual que yo... Ya me entiendo, ¿no? No, 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 te voy a decir una cosa, es que no estoy de acuerdo contigo. ¿Ah, no? No, 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 yo no creo que Falete sea más gay que tú. ¿Cómo que no? Pero si a él le gusta... Ya, 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 pero eso no... O sea, lo de la... No, no, no. Pero eso no significa, eso no significa nada. Te voy a contar una teoría que tiene el abuelo de Dani Mateo. ¿De qué? Dani Mateo es un colaborador de aquí. El abuelo de Dani, sí. El abuelo... Un chico muy guapo, ya lo he visto yo. Sí, vale, vale. El abuelo de Dani dice que el chico que penetra es más homosexual que el que recibe. Ay, por Dios, Ángel. No, no, es una teoría interesante. Cuidado, es práctico. Sí, 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 pero es más así, sí. Pero, ¿cómo vas a decir? No, 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 es muy sencillo, porque tú puedes... Es más homosexual que se deja entrar por la gatera. ¿Te quieres callar? No, 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 no. Tú puedes... Te cuento por qué, es muy sencilla la teoría. Tú puedes obligar a alguien a ponerse a cuatro patas, ¿vale? Sin embargo, nadie te puede obligar a que se te ponga dura. O sea, de manera que para poder penetrar es necesario estar excitado. Así que yo creo que tú eres más gay que Falete. Porque en realidad necesitas sentir algo para poder... ¿No? ¿Qué? No. 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 No, ¿eh? No. Eres más gay. Eres más... Ah, no, venga, va. Que me secuestran. Ya, ya, ya. No sabía. En fin. Oye, ¿era necesario dar esa explicación hasta ahora? No, pero bueno, tampoco es necesario hablar de María Patiño y lo hacemos. Quiero decir, si en la sexta hicieran solo lo que es necesario, probablemente nosotros no existiríamos. No, vamos. Gracias.